Ok, papayota, ok, vamos a ver wey, el final de Yaukaberga Si yo fuese un viudor, un asesino, un hijo de pe, todo eso, porque que estoy haciendo acá libre, te debería estar preso, te debería estar preso ¿Vos me podrás ayudar y salirme de testigo? ¿Salirme de testigo? Porque no tengo a nadie que me pueda ayudar y estoy medio hasta la pija, o sea, puedo ir hasta preso para que tengas una idea Estoy medio hasta la pija, o sea, puedo ir hasta preso para que tengas una idea No mames, ¿quién le filtró esos audios? Yaukabrega ¿Y esa foto qué, wey? Es de los personajes más oscuros e infames de habla hispana Qué asco me da, vaya un cabrera, wey Qué bueno que desapareció de redes Por sus incontables polémicas y bardos armados a propósito, se ganó el rechazo de absolutamente todos No existe ni una sola persona que no opine que este chabón es un boludo Y me parece perfecto Pero, ¿qué pasaría si les dijera que además de todas esas polémicas que ya conocemos, hay cosas todavía peores? Quiero que queden claro Que si me llega a pasar algo Es culpa de Yaukabrela Yaukabrela Quiero que queden claro No sé qué le pasó a esa voz, espero que nada malo Mi cerebro Es demasiado seratónido Por alguna razón, en ese momento estaba bien visto, pero no dejaba estar mal Estos retos los hacía junto a Fabri Lemus Quien sería su compañero en esta aventura llamada Convertirse en la persona más No, el Dab, wey Viada de internet Asimismo, se rodeaba de personas nefastas como Matías Sellanes Juan Matías Candia Powerbot Gonzalo Boete Y Tomás Oranges Y no menciona a Fede Vigevani porque es el único que no salió escrachado de ese grupito A tan solo dos años de iniciar su Que no ese wey hace cosas bien cringe hoy en día Carrera Y teniendo en cuenta que venía subiendo un contenido bastante cuestionable ya A Yaukabrela se le ocurrió la maravillosa idea de fingir Bro, es que aparte está bien culero, wey Que lo apuntó Tiene cara de castroso, wey Y alaron El 20 de noviembre Que fue de Matías Bodrio Hace música En diciembre de 2016 Yauk publicaría un video titulado Cazando vendedor de d***a termina muy mal Un video de baja producción Acompañado por otro personaje tan cuestionado como lo es Ulises Magic Un supuesto mago que pensó que al igual que en la magia Podía falsificar un video entero Supongo que ya habrán visto este video Pero de todas formas les ha Si wey, no mames Que buenos recuerdos O sea, buenos, malos recuerdos A un resumen Cero Pero cagado Wey ha yao acercarse a un supuesto dealer Que estaba vendiendo d***a en la salida de un jardín de infantes Y se supone que lo estaban grabando sin que el vendedor supiera Como si fueran agentes encubiertos o alguna d***a Con el cel a kiwi Flayada de esas Pero el video está tan mal hecho Que parece una parodia Dos cigarros Que son dos cigarros Que lo fumo como un cigarro Si, si, si Pero el cigarro hace re mal, boludo Bueno, flasgo, pero es lo que tengo para vender Si lo querés, lo yo Ah, si, no Eso, pero es rápido Porque no Ah, si Está, dale, voy a ver Pero querés comprar o no? Si, si, dale Lo tenemos, lo tenemos Hijo de c***a No te vas acá ¿Qué pasa? Que lo pudo de la c***a Ay, boludo Ay, boludo, si, si Creo que me pegó con aire Esto estuvo tan mal armado Y fue tan evidente Que los youtubers de la época Como Auron, Dalas y Jordi Lo agarraron para el descanso Se hicieron parodias y todo Fue a partir de este Bro, estaba buenísimo Este video que Yao comentó Ah, güey, qué época tan bodriosa, güey Donde papear a Yao Era como papear a Windy De mala fama Siendo la burla de Y luego vino lo de Windy, según yo Todo internet Pero no contento Unos años después formaría la Ah, fue muy bueno Cagada conocida como Viral Team Por 2017 Acá en YouTube Argentina Y le valió verga Y siguió haciendo contenido, güey Hicieron de moda los vlogs Al estilo Logan Paul Quienes pegaron ese formato acá Fueron dos hogas Y Yao Cabrera Obviamente no se iba a quedar afuera Así que también copió Y pegó todo el contenido Que dos hogas le robó a Logan Paul La cosa es que Si bien ambos teams Eran mediocres El de Yao Cabrera Se ponía cada vez Más turbio Estamos hablando De que en la mansión viral Sucedían desde Privaciones de libertad Hasta violones Algo ¿What? No para nada sorprendente Puesto que estamos hablando De un tipo Que le estafaba a sus seguidores Pidiéndoles plata Supuestamente para curarle el cáncer A una persona Aprovechando esto Para pedir la tarjeta De sus padres A los niños que lo siguen Este es lo que nos va a ayudar A juntar fondos para Valentín Y lo que nos va a ayudar A que ustedes puedan tener un beneficio Al ayudarnos Alguien que fingió su muerte Más de dos veces Como si ¡Es cierto! ¡También fingió su muerte! Que fuera un juego Y en la segunda oportunidad Organizó una marcha En su honor Hasta siempre Yao Te vamos a extrañar No mames Que puto lacra Alguien que no conoce otra Que puto lacra Ahí drogaban morras Para echárselas Todo turbio Por la fiesta Que inventarse polémicas Llegando a pactar Con otros personajes Para fingir que se pelean Como la vez ¡Bro! No me acordaba Le pagó a Koki Montana Para que finja tener beef con él Pero para llegar a algo Tan extremo Como las visiones Tenemos que empezar Por el principio En esa mansión Donde vivían Yao Y los trabajadores Del Viral Team Se hicieron Yo no me acuerdo ya De nada wey Fiestas de todo tipo Amigo no te confundas ¿Eh? Pos llenas de menores Drogas y alcohol Y esto se sabe Porque varios ex empleados De Yao Lo contaron Además de los allanamientos Que se hicieron en su casa Por supuesta venta de drogas En dicha fiesta Siendo la más reciente Hace dos años Cuando No mames Le sacaron 3 millones de pesos En ese entonces Y le negaron la salida del país Porque tenía que presentar declaraciones Ah si Que andaba de ocupa Esto es solo para que se den Una idea Pero gente que trabajaba Con Yao Hoy lo está denunciando Y confesando Que en estas fiestas Yao estaba con menores Además de las veces Que se lo vio besando menores En los mitangres No Bro Bro ¿Por qué harías eso güey? No bro Grit El hermano de Yao Cabrera Matías Cabrera Estaba a cargo de otro canal Que era una especie de canal secundario Del Viral Team Llamado Viral TV Se bosqueó En ese canal Decidieron seguir el rumbo Que llevaban años atrás Con bromas Y retos pesados En la calle Pero esta vez Agregaron Y tenían un chingo de views ¿Eh? Harían una nueva sección Que desencadenaría Una denuncia penal Contra Argentino Contra todos los involucrados En dichos videos Preguntas incómodas En público Videos donde se veía El hermano de Yao A la rusa viral Y otros personajes Acercarse a personas desconocidas Y hacerles preguntas Para incomodarlos La rusa viral Sweetie Fox La mayoría de estas De índole sexual La primicia Ya es un completo desastre Pero además Estos inadaptados Se ponían a la salida De colegios Y les hacían preguntas Subidas de tono A menores de edad ¿Saben En qué consiste El beso del payaso? No lo conozco ¿Beso del payaso? Absolutamente no Primera vez que lo escucho No No El beso del payaso Es cuando un hombre Le da besos a la mujer En su parte íntima Cuando estaba En sus días Por eso el beso Del payaso No puedo creer Que se los haya explicado No mames Para su mala suerte Uno de estos menores Es el hijo De un manager de medios Llamado Jorge Sonsini Quien terminó denunciando A Viral TV Por corrupción de menores Puesto que en el canal Tenían varios videos De este estilo Donde aparecían niños De 13 años Pero volviendo específicamente A la mansión Hubo una trabajadora Del Viral Team Que se animó A denunciar a Yago Cabrera Por maltrato Y aborto sexual La chica de la que estoy hablando Es Giovanna de Mitole El motivo por el cual Yo estoy hablando De Yago Cabrera En 2024 Esta chica Trabajó como diseñadora gráfica Editora Y actriz Para el canal de Viral Ah si ya Y hace poco tiempo Estaba temiendo Por su vida Que dijo Que estaba prácticamente Secuestrada Sergio te puedo hacer El beso del payaso Es que a mi no me sale Sangre de ahí Ella aseguró Que Yago La redujo a la servidumbre Bajo las condiciones De brindarle Un lugar donde vivir Y comer Valiéndose De su estado De vulnerabilidad Es decir Que Yago Se aprovechó De la situación Que estaba atravesando Giovanna Para tenerla de esclava Además En varias entrevistas Que tuvo con programas De televisión Confesó que sufrió Una sexual Dentro de la mansión No Según su estado Mansión Lady Ella se contactó Con el equipo De Yago Puto mamón 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 Te voy a funar En ese Mensaje cabrera En ese año Ella estaba por recibirse De diseñadora gráfica Y vio que Ulises Magic El que vimos hace unos minutos Publicó una historia Buscando editores Para un canal de YouTube Aprovechando que ella Estaba terminando De estudiar Algo relacionado Con la edición Le mandó su currículum Y tan solo Una hora después Se contactaron con ella Para pasarla a buscar En auto Y que conozca La mansión En Escobar Un Ay wey Que obvio Una hora después Y ya te van a pasar A buscar Punto que ya te hace Levantar Que obvio La ceja Porque el puesto de trabajo Era remoto Es decir Que ella se postuló Para trabajar Desde su casa Sin embargo Ella no quería Vivir con ellos Y se los dejó Bien en claro Desde un principio Solo iba cada tanto A grabar Y hasta ahí no más Los primeros dos meses Fueron normales Ella trabajaba Como editora Desde su casa Y les pasaba Los archivos Pero desafortunadamente Su mamá Lo echó de la casa Y no tuvo Otra alternativa Que irse a vivir Con ellos No mames Que puta casualidad Wey Y fue acá Donde comenzaría Todo Las primeras dos semanas Fueron tranqui Después Empecé a ver Cosas que no tenía Que ver Me llevaron A fiestas de egresados Y yo los vi Estando con nenas Me llevaban A esas fiestas de egresados Como si fueran Matinés Donde ellos Teniendo 23 años Estaban con nenas De 13 14 O 15 Años A la verga Vi cosas Que no debía haber visto Escuché situaciones Que no tenía que escuchar Y ahí empezaron Los problemas Además de ir A fiestas de egresados Cosa que es Totalmente repudiable ¿Cómo que de egresados? ¿A qué se refiere? O sea, como ¿Cómo que de egresados? Es que yo Yo escucho egresado Y aquí egresado Es como Que terminaste ya la carrera Que tiene de raro eso No sé Egresado Se refiere a otra cosa En Argentina Ellos solían hacer Fiestas gigantes En la mansión viral El DJ de estas fiestas Era el encargado Por orden de Yao Cabrera De vender drogas Indiscriminadamente Sin importar Si fueran menores Según cuenta Giovanna La hacían trabajar En jornadas extensas Y esclavizantes Que iban desde La 9 de la mañana Hasta la 1 de la mañana Del día siguiente Teniendo apenas tiempo Para dormir Y alimentarse Con la comida Que ellos le daban La cual a veces Estaba en mal estado Sin embargo Por la situación Que estaba viviendo Y por no tener Otro lugar a donde ir Ella seguía trabajando En la mansión Realizando Un trabajo Que la agotaba mental Eh, eh Graduados O sea Pues según yo ¿Qué egresados es eso? No sé Y físicamente Hasta el punto de O sea Recién ingresados En secuo prepa No Eso no es egresado De que un día Le dio un ataque De epilepsia Por estar varios días Sin dormir Pegada a una pantalla Aaaaaa I don't know A los de abajo Nos daban polenta Con grumos Mientras ellos Comían sushi Había días Que ni siquiera Teníamos para desayunar ¿Qué coño es polenta? Una vez Me hicieron meter La mano En el inodoro Con caca Con la excusa De que lo limpie Fui llorando A contarle a Yao Y me respondió En tu casa No limpias Giovanna asegura Que no es la única víctima De hecho Otro ex integrante En tu casa No limpias El llamado Mariano Fernández También forma parte De la denuncia En tu casa No limpias Giovanna también contó Embarajiñado Que es polenta Ni idea Cuando pudo Pinches palabras Escapar de esa mansión A los pocos meses La contactó Pregúntale a ella Ahorita la mando mensaje Una integrante De 17 años No la caca Daciéndole que estaban Haciendo vivos por Pregúnticos Y ofreciéndole a sumarse Botón de caca Ya me debían un montón de plata Y encima ahora Me invitaban a hacer esto Sabiendo que sus seguidores Son todos chicos O sea Había un sector Del Viral Team Que se dedicaba A hacer directos En Instagram Y a vender contenido Y por lo que se sabe Hasta ahora Una de las participantes Era menudo de edad Me invitaron a ser Vivos por Gráficos Eran vivos de Instagram Me dijeron Que tenía que hacer Videos medios Lesbidos Y explícitos Tenía que hacer Un video Por Totalmente desnuda A los que consumían Ese material Les pedían que descarguen Una app Y por ahí Les mandaban los videos Todo esto que escuchamos Es solo Telegram Una parte de lo que vivió Giovanna Y de la denuncia Que le hizo a Joe Cabrera Quien luego de un largo Proceso judicial Durante el cual Giovanna se vio obligada A vivir en un refugio De mujeres Fue procesado Por el delito De reducción a la servidumbre Y trata de personas Para luego ser llevado A juicio oral Tras presentarse pruebas Y testimonios en su contra Como la declaración De Giovanna Una cámara Gessel A la que se sometió Un informe del Cámara Gessel Que cojones es eso Programa nacional de rescate Y acompañamiento A las personas afectadas Por la trata Y un informe policial forense Dicha causa Supondría un embargo De 28 mil dólares Pero pese a todas las pruebas Que hay a su favor Giovanna hoy en día Sigue viviendo con miedo Mientras realizaba Todo este De Este proceso Que lamentablemente Lleva su tiempo Giovanna fue víctima De amenazas Hackeos ¿Por qué puso esa rola De fondos? Y llegó a sufrir Un accidente de tránsito ¿Por qué puso Belanova? Un accidente Bastante sospechoso En el auto De su mamá Y ahora que se Complicaron las cosas Para Yao El tipo salió A hacerse el reformado Fingiendo que está Trabajando Reparando aires Acondicionados Obviando que esto Es una estrategia Para mostrar buena letra Frente a la justicia Se estarán preguntando ¿Qué pasa Con los demás Integrantes de Viral? Bueno Porque la justicia es divina Todos están igual De complicados Que Yao Candela Díaz Juan Pavard Y la música Arbot Nathan Castro Y Kevin Macri Son acusados De los delitos Que ya mencioné Mientras tanto El que fue llevado A juicio Este güey neta No se decide Con su puta música Ese oral fue Yao Quien asistió Al tribunal oral De San Martín Este 5 de abril Ahora puso Hit the road, Jack Para declarar Por los delitos De corrupción De menores Facilitación De la prostitución Trata de personas Y reducción A la servidumbre Nombrar los delitos Ya es extenso Así que imagina Que tiene de malo La reducción A la servidumbre Güey Fíjense cuántos años De cárcel Le van a dar Después de tantos años De impunidad Y de cre... Que tiene Para eso pagas Verse intocable Por tener millones De seguidores Este tipo Por fin Es que ponga Black Metal Va a saber Lo que es pagar Por sus errores Porque no se mandó Gracias por no decir Otra pendejada Del Yari Solo una cagada El tipo ya es Un cínico aprovechado Que no sabe vivir De otra manera Que no sabe vivir Si no es aplastado O de Kanye Bodrio Y lo que más me preocupa Es la facilidad Con la que llega A los niños Yo esperaba Que sus redes Estuvieran muertas Pero cuando entré A su perfil Tenía millones de likes Y miles de comentarios De nenitos Diciendo que Cuando sean grandes Quieren... Siempre te voy a apoyar En todo bebé Yaomi Osito Ruth En ser como él Si yo ni fan De Yari soy Pero el bo... Digo el pop... Ah, el pollo El pop El pop Ya son uno mismo Porque son tan inocentes Que creen que este chabón Disfruta De crear contenido Y lo hace para entretenerlo El pop Sin darse cuenta Que en realidad Lo único que lo mueve Es su propia satisfacción Y el dinero Y que si los tuviera Que pasar por encima Ni siquiera le importaría Que sean niños Esperemos que esto Y su próxima encarcelación Sea lo último Que sepamos De este Pero conociéndolo No me sorprendería Para nada Que lo sigamos viendo Ay, ojalá que no Ojalá que ya ahora sí Ya no finja su muerte Y ya sea... Mmm